hola qué tal cómo estáis feliz año nuevo qué tal primer vídeo del año bueno y a mí me vais a ver con el pelo súper liso no sé qué es lo que está pasando con el pelo desde que me lo estoy aclarando con mechas y tal me lo noto como que se me queda muy liso de forma natural qué tal estáis como habéis pasado la noche de fin de año espero que todo es muy bien qué vamos a ver en el vídeo de hoy pues os voy a hablar de uñas el primer vídeo del año va a ir dedicado a las a la manicura porque hace mucho tiempo que no os hago vídeo de manicuras y os tengo que contar muchas cosas no hace mucho os hice un vídeo de manicura de manicura semipermanente que me acompañó andrea mi hija andrea se ha aficionado al tema de las uñas ella se pone tips y ahora ya ha cambiado porque hemos descubierto un esmalte especial y diferente que para mí es revolucionario total y para ella también hemos grabado todas las manicuras que hemos hecho durante todo este tiempo desde ese vídeo hasta la fecha incluido esta manicura que yo me hice ya ya he aprendido a hacerme la manicura yo sola y es que esto es una pasada así que me debilita la uña por supuesto se me estropea mucho la uña pero con el acrílico mucho más no me vuelto a hacer el acrílico me hago la manicura semipermanente y ya pero es que he descubierto que los esmaltes que yo estoy usando que son los de madame glam y no me estropean o sea no se me resiente la uña tanto como cuando he usado acrílico andrea usa otra marca que es me parecen modelones de de manicura semipermanente también ella usaba antes tips ya no usa tips porque bueno pues escogimos en madame glam este se llama suak of build y rachel bueno pondré una foto y estos son como esmalte extendible pues ha comprado una especie de los papeles las pegatinas estas que se ponen para hacer el molde y va haciendo la la uña de la manera que tú quieres con el mismo esmalte bueno es una pasada entonces no es acrílico sino esmalte y a medida que vaya creciendo su uña pues va limando el nacimiento lo va limando y va rellenando lo es una pasada porque porque la uña tuya no se deteriora igual que si usarás tips o usarás acrílico yo el acrílico hace ya mucho que he dejado de usarlo y he notado gran diferencia porque cuando yo me hago la manicura y me lo meto en la lámpara claro cuando cambio de una a otra es decir cuando me quito la manicura asistente me la hago de nuevas noto como el meter la mano en la lámpara se me resiente la uña es como que el noto mucho calor me quema no me arde se pasa enseguida también es verdad que se pasa enseguida pero noto la uña debilitada yo he notado una calidad de marca modelo nos no funciona mal pero yo he notado una calidad con madame glam a mí me encanta este esmalte o sea esta marca me ha gustado muchísimo la última vez que me mandaron escogí estos tonos andrea escoge y yo escojo andrea escogió este color blanquecino para hacer una uña vale es blanquecino pero semi transparente y este son los build y el gel y los build y los builder gel son los esmaltes extendibles como yo les llamo son que se extienden y tú creas y tú haces tu uña cometimos el error de cogerlo en este tono porque bueno al final no es muy opaco semi transparente pero hubiéramos podido coger otro tono mucho mejor el blanco sí que va muy bien porque es no llega a ser blanco del todo es más transparente os dejo por aquí un vídeo clip de lo que hemos conseguido grabar pero es que para la próxima así que voy a coger de otro color este por ejemplo es en un tono ligeramente color piel pero esto ya es un gel normal y este rojo precioso que en cámara se ve anaranjado esto ya lo vais a ver también es un rojo muy vivo muy 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 de verano yo de madame glam tengo este y luego tengo otro en color burdeos este se llama el perfect red vale la calidad que tiene estos esmaltes me parecen bueno para mí ha sido un descubrimiento total son muy densos con una sola capa tienen una cobertura brutal y consigues bueno pues un secado mucho más rápido yo me ha aficionado a hacerme la manicura la francesa porque me encanta como me queda en me crece mucho la uña entonces intento limarla para que no sea demasiado larga ya por último tenía la uña muy muy larga la he tenido que limar y me he pasado de limar es decir aquí tengo una forma y aquí tengo otra eso todavía lo tengo que controlar pero bueno el importante es que ya he aprendido a hacerme la manicura yo sola que antes tenía que pringar a mi hija para que me la hiciera o a sara para que me hiciera la manicura y ya he aprendido a hacérmela he aprendido a limar la primera capita del top del top coat para luego con lo que me cuesta es esto como deciros en la acetona tengo que comprarla de lo más pura posible porque no es suficiente para quitar este esmalte fijaos la calidad que tiene madame glam que no me lo quita ni poniéndome el algodón con el papel de aluminio y con las pinzas que andrea tiene de todo con las pinzas para ir derritiendo no o sea es como que no me ayuda no me sirve incluso he probado una técnica que compartió me parece que ratolina marta compartió la técnica de meter los dedos en un cacharrito vale en un en un cubilete con acetona y dejar un ratito reposar es que esto es tan fuerte es decir tiene tanta calidad que es difícil de quitar es difícil de quitarlo entonces como lo hago ir limando con limas que no sean muy gruesas vale ir limando toda la base del del top coat y parte de el esmalte en sí que haya puesto y ya luego con el acetona se termina de quitar y así la uña no se deteriora me hago primero la base de color la próxima vez que pruebe quiero probar esta lo he intentado pero como quería la manicura francesa pues no lo he hecho a parte de que yo no quiero no he usado este gel en mi mano lo ha usado andrea para hacer la uña más larga vale entonces yo he usado este en una ocasión he usado el rojo vale y luego en la punta la punta pues un esmalte blanco y la lamparita para secar ya me estoy aficionando a hacerme la manicura yo sola ya os digo que la he llevado en tres me he hecho la roja la color piel y dos francesas desde que tengo los esmaltes en en cuanto a calidad yo prefiero madame glam en modelones no me aguanta en lo que me aguanta este modelones como no ponga dos capas es decir tengo que poner dos capas primero pongo una capa seco con la lámpara luego pongo otra capa y seco con la lámpara y ya luego pongo el top coat vale que es el brillito y el fijador que por cierto los de madame glam funcionan fenomenal y he podido comparar porque andrea tiene otra marca y madame glam me mandaron los primeros con andaron hace unos meses y he podido comparar la diferencia de calidad tan grande que hay yo con modelones he tenido que usar dos capas para que me aguante porque si no se me empezaba a descascar ya por la punta pues de los golpes y esta marca consigue hacer una capa vinilo que me engrosa la uña y claro pues no se me rompe nada no se me descascar ya no se me agrieta nada de nada y es que se me queda las uñas perfecta durante tres semanas y con una sola capa ahí está la diferencia que yo con una una sola capa de madame glam consigo un estado perfecto y con modelones tengo que hacer dos y os comparo con modelones porque es la otra marca que tiene mi chica entonces ahí he podido yo comprobar la calidad que tienen estos enmaltes de madame glam que para mí pues la verdad se lleva en la palma se lleva en la palma ya me lo comentaba comentó andrea en el primer en el primer vídeo de manicura que hicimos juntas y ya os lo comentó de que es la calidad del esmalte y luego el olor el olor no sé si ten habéis usado esmalte de esto pero es que me huele me huele muy rico huelen como no se vuelen bien no vuelen a producto químico huele muy bien son muy densos porque esto es por ejemplo para trabajarlos vale son muy densos para construir la uña entonces pues nada quería actualizar os este vídeo de manicura ha sido el primer vídeo del año en el que bueno pues yo estoy súper contenta porque no estoy muy orgullosa de mis manos no es vamos no me gustan mis manos ya de por sí os lo digo que no me gustan mis manos cuando tengo la uña un poco más larga así que me veo los dedos más definidos y me veo la mano más más bonita pero no no puedo presumir de manos bonitas la verdad entonces el tener la manicura yo que estoy siempre tocando producto enseñando por redes sociales hubo una una seguidora que me lo comentó marina cuídate las manos marina mímate más las manos porque tú que trabajas con ellas que muestras siempre muchos productos yo que siempre he tenido el tema de los cómo se llama esto de aquí las cutículas muy secas muy deterioradas pues es que la mano es verdad que las manos dicen mucho de una persona porque gesticulas y usas las manos para hablar tocas producto lo enseñas y no es lo mismo hacerlo con una mano bien cuidada y bonita con su manicura bien hecha hacerlo con una mano destrozada como yo las tenía y es verdad pues tiene razón hay que cuidarse las manos más aún cuando yo siempre estoy con las redes sociales enseñando productos y bueno pues el tema de maquillar con las clientas y tal las limpiezas faciales yo por el lado dejo la uña muy larga en el momento en que ya está más larga de lo normal ya estoy limándome la cortándome la que esté un poquito por encima por encima del ras que sobrepasa un poquito la yema del dedo pero no más porque pues porque siempre tienes que estar yo tengo en el lavabo un cepillito para limpiar bien la uña y luego cuando hago las limpiezas faciales yo siempre hago masaje y trabajo mucho con la yema del dedo si tengo uñas puedo arañar a la persona entonces no me parece tampoco muy higiénico pero vamos manteniendo las limpias perfectamente es higiénico vamos a ver con tu cepillito y te limpia bien las uñitas pues se mantienen muy limpitas pero a la hora de hacer masajes en el rostro y bueno pues intentar yo siempre intento meter la yema del dedo entre los músculos vale siempre me meto por aquí entonces claro no es lo mismo tener las uñas que no tenerlas entonces el largo siempre muy al ras de la yema del dedo y por supuestísimo una cosa no quita la otra mantener las manos bonitas y ha sido un descubrimiento madame gland un auténtico descubrimiento por la calidad del esmalte yo os animo a que probéis esmaltes y manicura semi permanente porque el tiempo es oro y el tiempo es muy valioso y es verdad que llevamos una vida que no nos da bastos ya te hagas la manicura fuera o te la hagas dentro de casa el tiempo es muy válido o sea para mí yo he descubierto y es una de las cosas que es uno de mis propósitos de este año es saber valorar mi tiempo tanto en el trabajo como en mi vida personal y uno de ellos por ejemplo es manicura semi permanente y me olvido durante tres semanas y nada más nos vemos en un siguiente vídeo muy pronto espero que tengáis un lindo día una linda semana también muchos besos chao